Estuve en cada coro de su piel Pero hoy no estoy, está con él Y es lo que cuenta Saldada la cuenta, ya quedó Aquí el perdedor, he sido yo Yo que estuve, hice el primer conquistador En esa tierra donde el sol Grito te amo Me quedo en buen tramo Por andar Que a mí la lección Así la Que no estuve cuando más te vía Cuando ella quería sentirse mujer No estuve pero estaba loco por volverla a ver No estuve y todo quería darle Para qué buscarle justificación Estuve en su cuerpo fuera de su corazón Estuve Estuve a punto de matar Pero busqué en mi corazón Y ya había muerto Era un amo cierto Y no me acuerdo Pero no le dio Felicidad Pues no estuve Cuando más te vía Cuando ella quería sentirse mujer No estuve pero estaba loco por volverla a ver No estuve No estuve y todo quería darle Para qué buscarle justificación Estuve en su cuerpo fuera De su corazón Estuve en su cuerpo fuera De su corazón No estuve en 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 su corazón